Oye Carlita arranca el operativo de seguridad Venustiano Carranza, los detalles los tiene Vic, Víctor Galvez, estás ahí, muy buenos días. Buen día Vic. Excelente día a todos ustedes por allá, y fíjate que son más de dos mil cuatrocientos elementos de la Policía de Ciudad de México, junto con Guardia Nacional, Ejército, Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, los cuales estarán realizando estas acciones de seguridad que se estarán incrementando en la alcaldía Venustiano Carranza. El operativo dio inicio aquí sobre la avenida Ferrocarril de Cintura, al cruce con la calle Panaderos, en donde se han colocado puntos fijos de vigilancia por parte de la Policía Metropolitana, apoyados en todo momento por estas unidades blindadas que se van a colocar en puntos estratégicos, con la finalidad de traerles nuevamente la tranquilidad a los habitantes de colonias que se han detectado como conflictivas. Hablamos de la modelo, la penitenciaría, la zona de la venal, en donde se han registrado situaciones que ponen en riesgo a las personas, y ante esa situación, pues bueno, se implementan estas acciones. Hay que recalcar que la intención también es disminuir algunos delitos... Me gustó tu palabra, recalcar, me gustó, me gustó. Muy buena, muy bien. A ver, ya me... ya me... ya no encuentro mi texto por tu culpa. A ver, que... ya se le fue el avión. Que querías recalcar algo, no sé, ¿qué querías recalcar? Recalco que también la intención es bajar delitos como la extorsión... Yo tengo la culpa de que se te vaya el avión. No, Vic. Es que velo, velo. Ah, les voy a dar a lo largo. Toda la noche estuvo ensayando. Esteban toda la noche estuvo repasando su texto y le cortas la inspiración. Yo lo único que hice fue alabar su... No, 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 al revés. Ibas muy bien, te dije, qué padre palabra recalcar y ya te quedas, hasta ahí llegaste. Ya con eso, o sea, es como... ¿Qué tal estoy haciendo una oración? No, o sea, es que está mal. Pero bueno, el chiste es reforzar la seguridad... Eso. Eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Y... Podrías lo haber dicho recalcar. ...estación, robo... Bueno, dígame... Lo que pasa... Entendimos tu mensaje, Vic. El operativo seguridad de Menuciano Carranza está, Méndigo, está muy, muy completo, así lo has dicho y así lo has recalcado tú en varias ocasiones. Gracias, Vic. Me gustó esa palabra, Méndigo. Méndigo también estuvo, también es bonita palabra para usarla.